¿Qué edad tienes? 16 años Vives en Los Caminos, San Luis, Santiago de Cuba ¿Estudias? Sí ¿Qué estás estudiando? Mecánica ¿En qué escuela? En el Andrés Valle, pues ¿Ubicado en el mismo San Luis? Entre Los Caminos y San Luis Y San Luis ¿De tu escuela sabes si salió algún delegado al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes? De eso yo no tengo conocimiento, ya que mi escuela estuvo cerrada un par de semanas Porque no había agua, no había el aparato que alaba el agua No estaba en últimas condiciones de hablar de ese líquido para nosotros estar adentro de la escuela Es decir que estuvo la escuela cerrada por falta de agua No había agua para el consumo, para beber, para la higiene No había el preciado líquido escaseado ahí Y no sabes entonces si hubo o no algún delegado de dicha escuela ¿Qué opinas? ¿Crees que los delegados que están en este Congreso de la Juventud y los estudiantes en Ecuador Representan tus intereses? Bueno, yo pienso que no Ya que mis intereses no son como los de los castros Que son comunistas Ellos nada más van, como dijo él, que van a especular allá Que nosotros vamos a una escuela gratuita Al final eso no lo cobran Ellos no lo cobran ¿Crees que la escuela sale cara al estudiante cubano? Por supuesto Y explícame por qué crees eso Ya que en la escuela nos van a... Que tenemos que tener las medias, los zapatos Tienen que ser efectivamente de un solo color Si no, nos regañan y tenemos que ponernos otros zapatos ¿Y cómo crees? ¿Cómo crees que paga la familia cubana? Tus padres, tus compañeros ¿Cómo crees que pagan la escuela? Bueno, ya que el salario aquí en este país es muy pobre Ya hay algunos amigos míos que tienen familia en el exterior Y ellos son los que le mandan dinero, algo de dinero Porque aquí los salarios que pagan aquí en el trabajo no es justo Diríamos que la diferencia que hay entre el costo de la vida Y los salarios que reciben los obreros Ahí está más que paga la educación Ahí está más que paga la salud Estudie o no estudie y estás pagando educación Te enfermes o no te enfermes y estás pagando salud pública Y otras tantas cosas Es decir que es toda una falacia decir que en Cuba la educación es gratuita ¿Crees que se interesen en explicar a los delegados de otros países? Los delegados cubanos Los delegados que representan al régimen cubano En el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes ¿Crees que les expliquen a los delegados de otros países Cómo se las arreglan las familias cubanas y los jóvenes cubanos Para poder ir a la escuela, para adquirir el uniforme, para adquirir las medias Los zapatos para tener la merienda Para comprar material de estudio Para moverse el transporte Todo lo necesario para poder cursar estudios ¿Crees que ellos expliquen en detalle Cómo se las arreglan tus padres para poder alimentarte y vestirte? Yo pienso que no Ya que ellos allí van a hablar de lo bueno que tiene este país Ellos no van a hablar de lo malo que se hace aquí Ellos allí van a hablar de lo bueno de Fidel y de Raúl ¿Y qué cosa crees que es lo bueno de Fidel y Raúl? Lo bueno para mí de ellos es que pagan poco Que nos tienen muertos de hambre Eso es lo bueno de ellos Eso es lo que consideras bueno Es decir que es bastante malo Sí, en tu caso, estudias Dime primero tu nombre Giovanni Quintana Cardona Cardona ¿Tu nombre? Giovanni Pérez Martínez ¿Qué edad tienes? 24 años ¿Estudias? Estudiaba ¿Qué estudiaste? Contabilidad ¿Contabilidad? ¿Terminaste? Sí, terminé en mi 12 grados Estás trabajando, es decir, terminaste en 12 grados pero te graduaste como en... 12 grados técnico medio bachiller En contabilidad ¿Estás ejerciendo? No, no ¿Tu profesión? ¿De lo que te graduaste? No ¿Por qué no puedes? Bueno, según el Estado El régimen catastrista Cuando hizo la reducción de plantillas Yo quedé fuera Y no pude... ¿Estabas trabajando en ese momento? Sí, estaba haciendo práctica ¿Estabas haciendo práctica? ¿Quedaste fuera? Es decir, que no tienes posibilidad de trabajar en lo que estudiaste Exactamente Bueno, me estaban exigiendo de que si yo quería trabajar en la agronomía Yo posiblemente... Es decir, que tenía que ir a trabajar aquí a la agricultura Exactamente Pero no como conchador, no tendría que hacer un labor como... No, como agrono, trabajar la tierra Trabajar la tierra, así como obrero agrícola Obrero agrícola ¿Crees que esa situación de muchos jóvenes como tú Que estudiaron algo y ahora no pueden ejercerlo Porque no hay empleo para ellos Y que si encuentran empleo El salario que van a recibir es tan miserable Que no les permite cubrir sus necesidades básicas una semana ¿Crees que ese tema lo planteen, lo manifiesten los delegados cubanos en Ecuador En el Festival de la Juventud de los Estudiantes? Bueno, según ellos van a tachar la fachada de Cuba Ellos van a hablar lo que les conviene a ellos al régimen catrista Porque mira, en mi caso, yo estoy desempleado Como yo, hay muchos ¿Y qué es lo que hacen? Como no, su familia no tiene un cobro muy presupuesto Por supuesto que aquí en este país pagan lo mínimo No es bien pagado Y muchos van a la zafra Mira, la zafra empezó ahora Se van para la zafra a picar caña Innecesariamente Y se supone que ellos lo que van allí es a una fachada No van a hablar de la realidad de lo que se vive en Cuba Los tratos hacia la juventud Como verdaderamente lo hacen Y todo lo que van a hacer es una fachada Eso es lo que en realidad ellos van allí Es decir, hasta ahora hemos hablado con un joven de Santiago Una joven de Holguín La provincia de Holguín Dos jóvenes también de la provincia de Santiago de Cuba En este caso del municipio de San Luis Con nosotros también un joven de la provincia de La Tuna De Jesús Menéndez De Chaparra anteriormente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!